La pintura y la escultura en la Argentina de Eduardo Schiaffino Este es un libro que se editó por única vez en 1933, fue una edición de su autor y está agotado hace muchos años. Es un libro muy importante para la historia del arte nacional Fue la primera historia del arte argentino publicada, recoge muchos artículos de prensa de su autor desde 1883 Pero además el autor es un protagonista fundamental del surgimiento del arte en Buenos Aires Fue promotor y fundador del Museo Nacional de Bellas Artes, de las exposiciones periódicas en el Ateneo polemista, pintor también. El libro tiene como dos grandes partes La primera es una ubicación del arte argentino dentro del panorama latinoamericano Tiene una perspectiva crítica un poco bastante deudora de la filosofía del arte de Hipólito Ten que introducía el relativismo en las artes plásticas Pero además tiene una segunda parte particularmente valiosa porque narra episodios de los que el mismo autor fue protagonista con rigor, con notas a pie de página, citas de sus artículos en el diario que él cita en tercera persona y revive las polémicas en el Ateneo las discusiones en el Congreso para la Fundación del Museo que fue tratado cuatro veces y rechazado en el Parlamento Está escrito con ironía, con mucha inteligencia, con humor Creo que es un libro que merecería ser reeditado